Ay, Josué, ¿cómo tú estás? Estoy bien, aquí disfrutando, aquí con mi papá. Pero aquí disfrutando con mi papá y con mi un besito. Ay, te quiero. Ay, así mismo como nos deleitamos el disfrutar de nuestros hijos, antes de disfrutar de ellos tenemos que disfrutar de nuestras amadas y de nuestros amados, ¿verdad? Viceversa. Deléitate, disfrútalo. Pues mira, esto es como, tú sabes, cuando nos vamos enamorando aquel primer día, aquellos primeros días, le llaman el primer amor. Pero yo quiero decirles a ustedes que todos los días tienen que ser días del primer amor, el compartir, el salir, el hacer las cosas diferentes. Tenemos que hacerlo con deleite, con placer. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Porque, tú sabes, si aquel primer beso era algo espectacular, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el mil beso, el diez mil beso que le diste después de tantos años, te lo tiene que disfrutar igual, te lo tiene que disfrutar igual. Porque la palabra habla que nos deleitemos, que disfrutemos de nuestros amados y de nuestras amadas, de nuestras esposas y la esposa de su esposo. Tenemos que hacerlo, porque así es que va creciendo nuestro amor. Nos deleitamos, nos regocijamos. En el Señor, claro que sí, pero en nuestra amada, sí, tenemos que hacerlo, porque a Dios le agrada eso y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, ¡deleítate! ¡Woo!